Hola, hoy vamos a hablar de las toallitas de inodorina. Estas os permiten cuidar de la piel y pelaje de vuestra mascota mientras lo limpiáis. No llevan alcohol y mantienen el pH de la piel de la mascota. Tenéis varios tipos, están las refresh, las refresh extra, que tienen aceite de argán para proteger vuestra piel. Tenéis las toallitas bio, que están hechas con algodón natural, algodón puro. Y luego tenéis las funcionales, que tenéis para las partes íntimas de la mascota, para cachorros, para gatos especiales, aunque el resto también las podéis utilizar, estas serían especiales para gatos. Y tenéis también, he dicho, patas, cachorros, gatos y para las partes íntimas de la mascota. Os voy a enseñar cómo son las toallitas. Tienen bastante húmedas, lo notaréis. A ver si podemos sacarla. Os enseño el tamaño de una toallita. Son bastante grandes y huelen súper bien. Son toallitas bastante grandes, son bastante elásticas y resistentes. Y vamos a exprimir. Y vienen bastante humedecidas para que podáis limpiar vuestra mascota. Os permite, para limpiarle las patas cuando vengáis a un paseo, para entre baño y baño, si no lo queréis hacer tan seguido, podéis pasar una toallita por todo el pelaje y lo mantendrás súper bien y les descarga algo más súper bueno. Probadlas y comentadnos en los comentarios o en stories y enseñadnos cómo las usáis con vuestras mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!